Bienvenidos a la lectura bíblica de hoy día. Espero que la reciban con muchas bendiciones. Muy buenos días, amigos y hermanos. Espero que todos se encuentren bien en este nuevo día que el Señor nos ha dado. No solamente el Señor nos da un día nuevo todos los días y le damos gracias por levantarnos y aprovecharnos del día, pero el Señor nos ha dado algo mucho más. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, leemos sobre esta esperanza viva que el Señor nos ha dado. Dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Hay mucha gente que tiene esperanzas de cosas en esta vida y bueno, a veces podemos tener alguna esperanza. Eso nos da razón por vivir y seguir adelante, pero sabemos, todos sabemos que eventualmente de esta vida nadie se escapa. De la muerte nadie se escapa. Nos vamos a poner más viejos, nos van a dar achaques, problemas van a resultar. Pero Dios nos ha dado una oportunidad para una esperanza viva. Algo más allá de esta tierra y lo comprobó, como dice aquí, mediante la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él venció el pecado y también venció la muerte y fue resucitado a una vida nueva. Él no muere más, como dice Romanos capítulo 6. Y nos indica un nuevo camino a una esperanza viva, no una esperanza muerta, porque las esperanzas que podemos tener en esta vida eventualmente van a morir. Esta vida va a cesar en algún punto. Pero la esperanza que nos trae Jesús es a una vida nueva, una esperanza viva, como dice el versículo 4, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Hermanos, no hay nada como la vida que nos va a llegar, que Dios nos revelará cómo será cuando Jesús regresa. Ahora nadie sabe cómo es. Es una sorpresa que Dios nos tiene a todos. Y por eso, los que tenemos esta esperanza, ya no invertimos más en esta vida. Sí, claro, hay que vivirla. Vivimos aquí. Tratamos de tener una actitud positiva. Tratamos de tener gozo. Claro que sí. Pero nuestra esperanza ya no está aquí. Nuestra esperanza es una esperanza viva, no muerta. Una esperanza en la vida venidera, donde tenemos una herencia que nos espera incorruptible, gracias a nuestro Señor Jesús. Yo espero que ustedes acojan estas palabras y sean motivados por esta esperanza para vivir una vida mejor aquí, puesta con los ojos en esa herencia que Jesús nos tiene preparados en la vida venidera. Dios los bendiga. Espero que esta lectura de hoy les haya traído mucha paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un día lleno de bendiciones.